Esto es Neiva La Descubierta En Boca de Cachón Super G Paraona Bienvenidos a Duvergé Hola mi gente, soy Oscar Fan Mucha gente me conoce como Lázaro Medina Y nos encontramos en el municipio de Duvergé Provincia de Independencia Acá en el sur profundo, zona fronteriza Aquí nos encontramos para hacer una serie de recorridos Por los balnearios de esta provincia Esta hermosa provincia del sur de nuestro país Para dárselo a conocer a cada uno de ustedes En este verano caluroso Para que se den su chapuzón Así que acompáñenos en este recorrido Que vamos a mostrarle a ustedes Bueno mi gente Ahora nos encontramos en el balneario La Surza También aquí en Duvergé Dicen que esta agua es azufrada Y que tiene poder curativo Que cura muchísimas cosas Que son pequeños manantiales Un pequeño riachuelo también Que surge aquí mismo De los árboles Y que forma estos pequeños manantiales Con forma ya de la mano humana Preparadito como la mayoría de los que hemos visto Pero que son bien acogedores Con agua cristalina Que la gente disfruta en familia Solo, en pareja Como usted quiera disfrutarlo Lo importante es disfrutar de esta hermosa De estas cercosuras Que Papá Dios ha puesto a disposición de nosotros Para que disfrutemos Así que vamos a disfrutar En esta ocasión de La Surza El agua azufrada Señores, y ahora nos encontramos Con un grupo de ciclistas Aquí en La Surza Una gente que viene de lejos Pero de lejos Se ha dado pedal Para llegar aquí a Duvergé Vamos a hablar ahora Con el capitán del grupo Que se llama César Matos César Matos Cuéntanos César ¿Esta aventura que ustedes viven La planifican O simplemente salen a pedalear Donde lleguen? No, nosotros planificamos siempre Por lo regular Planificamos una ruta exigente Mensual Y a veces Programamos también una ruta Fuera de lo normal Nos trasladamos a diferentes lugares del país Por ejemplo Nosotros en ocasiones vamos Y salimos desde Azua Y atravesamos por La Loma Hasta Ocoa Pero ustedes vienen de Azua Bueno, el grupo completo Nosotros pertenecemos a un club Llamado Monterrío MTV Y dentro del club Hay un grupo Que se llaman Estapoder Apodado Los Babosos Nosotros somos los babosos Los babosos Somos los temibles del club Cuando nosotros El club de Azua El club de Azua Si nació en Azua Yo soy de origen cabraleño Yo soy de Barahona Y Es un compartir de amigos Todos aquí somos amigos Es básicamente una chelcha Lo hacemos la ruta Si planificamos Luego almorzar Y luego una cervecita Como debe ser ¿No ustedes han planificado Venir aquí a este balneario? Claro Sí, claro ¿Han venido otra vez? A la Azua Esa primera vez que venimos ¿Y qué les parece el lugar? Chévere, chévere Un balneario bastante acogedor Pero no vinieron ni que por eso Del poder curativo Del agua Azufrada Y eso Y cosas así Bueno Es todo incluido Ok, ok Por aquí tenemos una dama También del grupo Que veo que son pocas Una Aquí en el grupo Solo hay una Y anda Y anda otra por ahí Que no quiere aparecer ¿Su nombre? Eliana Eliana Y eso del ciclismo ¿Desde cuándo tú estás en eso? Hace dos años Dos años ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Súper bien chula ¿Detrás también estos tigres? Claro Y aquí el otro, el otro miembro Luis Sabiñón Luis Sabiñón ¿Tienes mucho en el club? Oh, yo soy fundador del club Y siempre me gusta ir a las rutas extremas Que nosotros hacemos Porque nosotros Todos los que estamos aquí Somos los que hacemos Las rutas extremas O sea, por eso son el grupo temible Los babosos No rebalan No rebalan No rebalan Bueno, señor Pues una bollita para el nacional Los babosos No rebalan 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 señores como pueden ver aquí en la sursa hay varios charcos son dos grandes ya vimos el primero donde estaba yo ahí zambullido sanándome estamos ahora en el segundo charco más grande aquí en el agua sufrada de la sursa duver que hay otro otro más pequeño y paralelo pero son varios circuitos así que nacen de riachuelos aquí debajo de los árboles árboles bien frondosos que hay aquí en fin es un ambiente bien agradable ambiente muy acogedor a la orilla de la carretera aquí saliendo del pueblo de duver que con destino hacia y maní señores definitivamente tienen que venir a disfrutar de esta de esta amosura esta agua cristalina agua citada aquí en la sursa duver que